Por tu amor Pero por tu amor, por tu amor Me rompería en pedazos todo el corazón Por tu amor, lo soportaría yo Solamente por tu amor 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 Yo me encuentro como estoy Por tu amor Por tu amor Soy la imagen del dolor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Me rompería en pedazos del corazón Por tu amor Al fin del mundo iría yo solo Por tu amor Por tu amor Sería capaz también de hacerte una canción Por tu amor Ante tu ventana yo Cantaría con pasión Por tu amor Por tu amor